Panga Pop Radio punto com Chiquito ¿Y todavía sigues dando leche? Sí, todavía Móchate, ¿no? Cuando quieras, Fanny Póntela del pueblo, Estefania Sí, claro, cuando quieras ¿En serio? Sí ¿Pero me la vas a mandar o puedo ir a tomármela? Sí, sí puedes venir a tomártela para que no se te enfríe Bueno, platícame, ¿a quién le hablamos, Estefania? Este, a mi esposo ¿Cómo se llama? Quiero hacerle una broma ¿Cómo se llama? Armando ¿Armando es su primer hijo de ambos? Sí ¿Diez meses? De él no, él ya tiene hijos Ah, o sea, te lo agarraste ya corridito Sí En seminuevos ¿Y él cuántos hijos tiene? Este, uno Uno, muy bien Y bueno, ¿qué broma para Armando, Estefania? Ah, pues quería ver, a ver si la marcabas Así como que te equivocabas de número Y preguntabas por mí ¿Pero él tiene tu teléfono? ¿O dónde va a ser el match? ¿Y dónde está ahorita? Él está, este, en tu local trabajando Haciendo piñatas Ok, él hace piñatas ¿Y a dónde le vamos a marcar? ¿A un celular? Ajá, a su celular Ok ¿Pero cómo yo le llamaría a su celular? Preguntando por ti Ah, pues te equivoqué Bueno, yo me equivocaría Darte el número, ¿no? Y así tú le marcabas Y preguntabas por mí Diciendo que era su novio Es medio celoso Entiendo lo que quieres hacer Digo, eso se presta Si él No sé Por cuestiones de logística Porque te pidió Trajera tu número celular O tu teléfono celular Ahí sí se presta Pero Si yo le llamo a su número Diciéndole Estefanía, mi amor, soy yo Como te dices No hay una relación No hay No hay credibilidad en eso Ahora Pues igual puedo hablarle Para decirle que ando contigo Directamente Eso es diferente No de que me equivoqué De número Bueno, pues sí Si me ayudas a hacerle la bromita Ok ¿Qué elementos hay para esto? ¿Alguna vez? Tú le has sido infiel Te perrean De dónde salí Dame un poquito una historia No, yo este Apenas Bueno Estaba platicando con un amigo Ajá Y este Pues sí le dieron celos y todo ¿Y cómo se llama ese amigo? Este Omar Omar ¿Y de dónde es ese amigo Omar? Este Del Estado de México ¿Y de dónde lo sacaste? Ah Por el Face Por el Face Entonces Él se entera que platicas con este amigo Y te hace un teatrito Ajá Sí Pero sabe que se llama Omar Ajá ¿Lo conoces físicamente Omar? Este Pues sí Lo vi en una foto Es flaco Delgado No, a ver Lo has visto físicamente No, si lo has visto por una foto La pregunta es diferente Ah, no O sea, nunca se han visto Fuera del metro No Nunca No 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 Pues ya está hecha la machaca ¿Qué edad tienes Estefanía? Yo dieciocho Uy, chale Hoy tenemos promoción de las dieciocho con un Armando el piñatero Sí, este, treinta y dos Treinta y dos ¿Y Omar? Este, tiene diecinueve Perfecto, ya la tengo Señores, marcamos en directo desde el Pantacu Center Nos vamos con esta broma piñatera en el Panda Show Internacional Mi querido Panda, te mando muchos saludos de parte de Jordi Rosado Amo tu programa Las bromas en el Panda Show El piñatita Va, acción Ok Conteste ¿Bueno? ¿Sí? ¿Bueno? Sí, ¿qué onda? ¿Armando? ¿Bueno? Sí, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Habla el piñatitas? ¿Bueno? ¿Qué te lo hago? ¿Hablo Omar? ¿Omar? El amigo de Estefanía del Face Ah, chunda, chunda Oye, necesito hablar contigo ¿Qué te lo hago? Pero pues acércate al teléfono, ¿no? Que no te escucho ¿Bueno? ¿Qué onda? Oye, este Pues mira, las cosas como van, claritas Ah, ching ¿Ah, ching qué? Pues ahorita según nivel a la Mira, abuelito Ya estás muy roco Ya estás muy roco para Estefanía Ya estás muy anciano Y las cosas como van La pretendo Estoy enamorado de ella Así te lo digo Así te lo digo en caliente y con estos huevotas No, mamá Carna Tu planeta, tu estupedo ¿Pues yo qué? ¿Pues cómo? ¿Qué? Ya Ya no puedo hacer nada ya con esa vieja ¿Qué? La quiero mucho, pero ya no Ya no Ya es que le tengo otra ruca y ya ¿Por qué ya no puedes? Eh, no Yo tengo otra Tengo otra ruca de la regalo O sea, has tenido mucha Tienes hijos por todos lados, ¿no? Es lo que me platica Pues sí, carnal No, no soy tu carnal Ah, más bien, mejor Dime, Omar Así me llamo A Chile ya te he visto tu foto, güey En el Facebook de ella Pues sí, pues estoy flaco ¿Y qué? Sí, picho Ñango Pues yo estaré Ñango Pero tú ya estás ruco Y mira, no te tengo miedo Por eso Pásamela, güey Pero por la cara Pásamela No, carnal No se preocupe Pásamela ¿A quién? Yo no quiero saber de ella Nada más de mi hijo y ya Yo no estoy con ella Ese es estúpido Con razón, Marta Sí, con razón Me dijo que iba a ir a la orden ¿No? ¿Y? Pásamela No, no te lo voy a comunicar Al menos te Al menos te he dicho Yo no, no quiero Este, broncas contigo Tú ni me conoces No sabes qué onda conmigo ¿No? La neta No sabes qué onda conmigo Yo único que te pido Es que Te va a estar con ella Allí en las cosas ¿Qué futuro le puedes dar Haciendo piñatas? Piñatero Acabes piñatas, carnal Mami te la vas haciendo Pero puñetas No piñatas No, mames, carnal Así de vez Estás cagando bien cabrón No, no, no Soy tu carnal Ya te lo dije Llámame a mamá Es que así yo digo Es mi palabra Bueno, pues qué O sea, es macuarro No, nada más te digo una cosa Yo ni El día que te tope con ella Va a ser otro cantar Una vez te aviso ¿Qué? ¿Me estás amenazando? No, pues como lo toma esta mano No sabes ni qué show A mí me enseñaron a respetar a los abuelitos Yo por eso ni te toco Yo por eso te hablo Ah, no, mames Abuelo, tengo 32 Pues por eso Yo voy a cumplir 33, carnal ¿Sí? No, mames Y mi Stephanie tiene 18 ¿De dobleteas? Ah, pues te doy a mí Ya Yo voy a cumplir 20 Si tú eres un abuelo ¿O no? Sí, me pedo ¿Por eso? ¿Y qué puedo hacer? No, nada más Ella ya sabe que no puedo hacer nada Quédate haciendo piñatas Mejor es lo único que sabes Medio hacer Es la de su puta madre ¿Por qué lo aseguro? La que me la tuvo que aplicar este día Me entero Ah, dile que sí Que se la escotorré Ni la neta Me vale yo Aquí en mi pedo Sigo de briago ya Ah, ¿y ya qué? Presumido porque andas de briago No, pues te la regalo Como si fuera un trofeo Allá no de briago No, yo voy a seguir Por eso te digo abuelo Madura ¿Con cuántas relaciones has? Ya no me digas abuelo, carnal Ya no me digas abuelo Bueno, vamos a hablar Vamos a hablar Te voy a decir Abuelo, carnal ¿Cuántas viejas has fracasado, carnal? ¿Cuántas, abuelo? Ah, fracasado Pues no Pues así le Lamentate Estoy sincero Es cosa que a ti me interesa Va pronto No, claro que me interesa No, ¿por qué? Pues sencillo y te la canto Espérate, abuelo Te la canto, abuelo Te la canto, ¿por qué? Yo tengo que hablar contigo Yo, mira Y los intereses que yo tengo Y el amor que le tengo A Estefania De verdad Son sinceros Y podemos tener Podemos tener más planes En común Ella y yo Porque aparte de que Mentalmente somos similares También en edades ¿Tú qué le vas a ofrecer? Después lo único que le vas a ofrecer Es un bastón Eso es todo Pero bien parado Te sientas Ahí hace piñatas Ya estás, carnal No hay pedo Nada más Que no soy tu carnal Soy Omar, abuelo Yo ahorita, carnal Así te lo digo Yo ahorita voy a Este, a marcarle A mi jefe Que vaya a ver A su tantón Que va ¿Qué pedo? Pero va ¿Qué mentes a tu jefe? Te digo Que no hay Ella bien sabe Que yo no puedo Hasta por allá Mira, Ruki, puñatero No hay pedo ¿Estás de malas? No, no me digas Estás de malas Porque ya te toca tu papilla Mira, consiéntete Quierete, aliméntate No, pues si Me dan de comer bien, carnal Pero pues no sé Usted no está para saberlo Si fueras piñata Te embarraba en grubudo Toda la jeta Para que te calmara Y pensara más Yo te metes con Piñatas bien Estás quedando, carnal No, no sabes ¿Por qué, abuelo? ¿Por qué, abuelo? ¿En qué verga te vas a intentar? Ah, ¿cómo no? ¿Cómo no? En la que te encanta Comerte a piñatas Órale, carnal Luego nos vemos Porque si es la neta Ya me rompiste Y es culero A mi noche Y dile a esa culera Pues usted no Que sea feliz Que sea feliz Yo soy yo, hombre No payaso Yo también Pero pues ya, carnal Ya no puedo hacer nada Ya te lo dije No me digas, carnal Dime, Omar Ruquito Bueno, Omar Omar, qué pedo A ver, cuál es tu pedo Que me marcas Para avisarme Que andas con ella Y ya sabía Papá, no nos acuerdo Papá, no nos acuerdo Sí, ya sabía Bueno, nada más a mi hijo No quiero que le llames Este Que le digas Y como papá Ya no es tu pedo Ya Ya Luego hablamos Otro día Que ando yo Mira, ya hablando Espérate Espérate Hablamos Ruquito, espérate Algo importante Porque yo creo Que nos compete Los dos Hablando del niño Tenemos que hacernos La prueba de ADN Porque yo estoy seguro Que es mi hijo Y no es tuyo No digas No, no estoy diciendo nada Por eso es que estoy Defendiendo esta relación Y estoy defendiendo Este amor Porque estoy casi seguro Mira Por la Virgen de Guadalupe Hasta en piñata Ah, por la Virgen de Guadalupe Ah No, no digas Este ¿Cómo se dice? Estas cosas Porque Estas son las ideas De religión Y estas mal Simplemente Ubícate En tu pedo En tu En tu vida Tranquilízate Ay, abuelito Te voy a decir Una cosa Tranquilízate Utilizar tanto engrudo Como que Como que No, no Tranquilízate No, no, no Estás todo pendejo No, no, no Es verdad Empiezas a decir Abuelo y abuelo Pues qué ¿A poco no estás Ruquito, Ruquito? 32 años No, pues No, no Presenta mejor una Pues para mi Estefanía Estás viejito Ah, pues sí Para ella, sí Pues por eso Pues por eso Pues es lógico Como si te hubieras metido Con una de tus hijas No manches No manches Sin puta madre Cámara, güey Me estás cagando No, no, no Nos topamos No, no ¿Quieres que más Que acá hay más De lo que tú Lo que has cagado? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira Mira la culera Esa que Si me vuelvo a marcar Yo te la voy a bloquear Del WhatsApp Jamás quiero La verde Pero por qué no se lo dices A ella Mejor te la paso No, pues Le voy a decir Que te hable Por teléfono ¿Va? ¿Cincho? O voy ahorita Nos vamos a ver En el ¿O qué hacemos? ¿O cómo le hacemos? ¿Cómo quieres que arreglemos? No En el auto Ya me colgó El ruquillito Te voy a mandar Al equipo SWAT ¿Qué es eso De que te voy a mandar Al equipo SWAT? O sea Oye Si le habías dicho Que ibas a ir a la Sí No manches Pero desde hace rato Esto es Yo me fui Pero como tú dices Imagínate los celos Que luego luego Relacionó Que la supuesta Salida Que obviamente No me lo mencionaste Ni mucho menos Pues era para que yo Le hubiera dicho Que sí Estábamos juntos Pero bueno Pues no podía Caer ahí En alguna situación De que primero no Y después sí ¿Verdad? Oye ¿Qué le dolió más? Que le dijera Ruquito O que me metiera Con sus piñatas Pues yo creo Que las dos A ver Vamos a ver Si lo podemos Seguir calentando Vamos a ver Si lo podemos Seguir calentando Este Con ese rollo De las piñatas Marco Ahora Las bromas En el Panda Show Oye Este Aparte De las piñatas ¿Qué pasas? Este Nada más También El número Que usted marcó Está ocupado Ya me desvió Ya me desvió la piñata Telefónica No manches Dijo que se va a ir a chupar Eso dijo Y que te va a bloquear Del WhatsApp Si ¿Viven juntos O no viven juntos? No Con razón ¿Y por qué no viven juntos? Ah Por problemas Este Familiares Y así ¿Problemas familiares De qué tipo? De Deja Ah si A ver Platícame Como que No te dejan O no lo dejan ¿O qué? No Este Tuvo un problema Aquí Con su familia Y todo eso Y Él se Se fue A rentar un local Y yo me vine Con mi mamá Y todo eso Y que no ve El chamaquito ¿Qué? Sí En lugar de un hijo Hice otra piñata Yo creo Yo creo ¿Por qué me cuelgas abuelo? ¿Por qué? Te dije que vamos a arreglar las cosas bien Bien Sí Por eso Bien Estamos hablando Y ya Te voy a ser sincero Yo ya vivo solo Así que quiero estar Simplemente Nada más No me digas otra vez abuelo Porque ya Para la otra Aquí le no voy a hacer Por eso Mira ni siquiera No por teléfono Porque pues nos tenemos que topar un día de frente No No Bueno Está bien Está bien No te voy a decir abuelo Está bien Anciano Anciano Mira anciano Ni siquiera vives con ella Vamos Vamos a ponernos de acuerdo Vamos a ponernos ¿Cuándo nos hacemos la prueba del ADN? Vamos a verlo en el niño Ah no Pues dártela tú Yo sé ¿Por qué? Pues los dos embarramos el engrudo Yo estoy seguro Y te lo dije por la virgencita de Guadalupe Que al 99% es mi niño Sí ¿Qué? Yo también le abrí las patitas O sea Estamos hablando bien ¿No? Y yo estoy más chavo que tú Y estoy tratando de ponerme al nivel del ruco Porque no me importa Porque yo a la Estefanía Mira Te lo juro que lo amo Pero machín No a ver Tú te vas desconocido Pero a Chile No creo que sea ese güey ¿Sabes lo malo de estar ruco? Como que ya las neuronas Y están dentro engrudo Como que No funcionas Hay tanta droga Se dice No engrudo Es lo con lo que haces Las piñatas ¿no? ¿No eres piñatero? O eres puñatero Ya estás carnal No soy tu carnal No, no hablas Para seguirme insultando No ¿No quieres hablar bien? Y uno que se presta de buena gente No, nada más quiero que nos pongamos Nos pongamos de acuerdo Y lleguemos a conclusiones Eso es todo lo que quiero Yo le dije un día a ella Y ahorita estamos Yo sabía que esto iba a pasar Ok El día que esté Que contigo es un güey Ahí está Hablamos Mira abuelito Si no la controlas No la consumas Tanta droga Mira ya como te tiene Tanta droga Mira como te tiene No, pero otra vez No me cuelgo Abuelo Ya me colgó Ya me colgó el abuelo Eso no se vale cariño Eso no se vale ¿Sabes por qué? Porque yo defiendo Yo defiendo realmente Nuestra relación Pero después Mira Voy a ir Voy a ir a la pausa comercial Pero después del corte Te va a tocar enfrentarle El Panda Show Extra Escuchas El Panda Show Extra Bueno voy a regresar Con Estefanía Y hasta la delegación Migrida Hidalgo Estefanía A ver Vamos a tratar De desmenuzar Un poquito esta historia ¿Ya te llamó por teléfono? ¿Ya te bloqueó De WhatsApp? No, me mandó mensajes Por WhatsApp Y ya me marcó dos veces Ok Y no le ha respondido ¿O sí? No, no le he contestado nada Oye ¿Por qué al principio Sus declaraciones Cuando entra el supuesto mar Él dice que tiene otra mujer O otras mujeres? Ah, no sé ¿Quién sabe? ¿Crees que lo haya dicho De coraje? ¿O realmente sí De otras mujeres? Ah, no Pues es que ahí sí está difícil Contestarte Y más que no viven juntos Sí, ¿verdad? Y más que no es una relación sólida Y más que es una persona Que casi te doble de edad Y que tiene hijo Por otro lado Y está medio heavy, ¿no? Sí Ahora, segunda cosa ¿Está tomado Drogado O algo? ¿Lo escuchas normal? Me imagino que debe estar tomando ¿Crees? ¿Es alcohólico? No, pero luego sí toma Cuando se siente deprimido Cuando se siente muy deprimido Sí Pero bueno, entonces ya estaba O sea, que siempre Ya estaba obviamente ahí Como que es No, no es cierto A veces sí toma Oye, ¿tú lo quieres mucho? Este Poco menos Entonces Pues habrá que decir Que si lo amas Porque entonces Si no lo quieres O más o menos lo quieres ¿Realmente te interesa O te duelen Sus declaraciones En caso de que Si tuviera otra mujer O te vale El libro No vale ¿Qué vale? Entonces bajo ese contexto Este Vamos a marcarle Y mira Le vas a decir lo siguiente Yo propongo lo siguiente Este No le va a decir amor Ni chiquito Ni nada Dile Oye este Mira estoy con Omar Yo no quería Que las cosas Fueran así Ya me dijo Que te habló Por teléfono Mira yo creo Que tenemos que hablar Este Y bueno Pues yo supongo Que si todo sale Como Se ha publicado En el libro De bromas Y yo no vas a ver Porque no se senta Luego luego Se te va a ir a la yugular Y te va a decir No que tú eres una tal Por cual Y que olvídate de mí Todos los elementos Que él te diga Tú los aprovechas Para decirle Ese es el problema Ve como hablas Eres un inmaduro Se supone Que tienes que ser Más maduro Porque eres mayor que yo Pero es lo que me enamoró De Omar Ese que es más chico Él me apoya Él está pendiente De mí De mi hijo Bla, bla, bla Ok Y vamos a ver Cómo reacciona ¿Lista? Sí Oye Te iba a decir Que este También Porque es muy Muy explosivo Que si le decías Que se aventaron Un tiro O ustedes dos O algo así Te va Te va a contestar Otra vez Que te va a mandar El equipo O algo así Oye El equipo No macho De menos que me mande A los tigres Que están más chingados Ok Ahorita yo me voy a aventar Pero bueno Quiero checar el temporitmo Y a ver cómo reacciona contigo ¿Ok? Ah, ok Listo Marcamos señores En directo Desde el Pandacool Center En esta noche de miércoles Las bromas están En el Panda Show Internacional Hola Un saludo Muy fuerte Para todos Los que escuchan El programa Panda Show Y especialmente Al Pandita Los quiero Erika Walsh Bromas Listo, eh Vamos con el ruquito Ok Entonces acuerda Que estamos juntos Tú y yo, eh Ah, ok Chiquita Sí Chiquita Chiquita ponedora Estás conmigo, eh Acuérdate Ah, ok Sí Cero amor Cero mi vida Cero cariñosa Ok Hola ¿Qué onda, mija? ¿Pusiste el número privado? Ja, ja ¿Qué pasó? No, pues es lo que digo ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Este Pues ¿Está verdad? Ya, ya, este Ya es mucho tiempo De De mentirte Y Ya sabía Ya sabía Sus mamadas Nada más Nada más No, no No soy ninguna Es mamada Simplemente que pues Platiqué con este chavo Y Me encariñé con él Y Él me comprende Ah, pero Según tú Según tú ¿Era tu amigo De esos meses? Pues sí Era mi amigo Que todo el puto Dice que es el papá De los latos Y no sé qué tema Pues es que la verdad Llevo saliendo Mucho tiempo con él ¿Mientras estabas contigo Está bien? ¿Mientras estabas contigo? Sí Atienda al niño Chica Ah, si se lo trae Se lo está cargando Ah, está bien Todo está Para decirle al macarrón Y que al chile Y se vuelva a parar En tu casa ¿No? Pues está bien Digo Pues es abuelo ¿No? ¿Es abuelo? Pues sí ¿Qué pasó? Él lo ha visto desde chiquito Y todo Hijo No tiene nietos feos Que se quede Con ese pinche ñango feo Cara de mi huevo Mientras yo sigo cuidando Acá nuestro bebecito No te preocupes Se está con papá Oye Si está groovy El papá de tu hijo No manches Oye, pero ¿A quién dijo Ahora qué iba a mandar? Al macarrón Bueno, así le dicen A su papá ¿A su papá de él? Sí A mi suegro Le dicen macarrón Al macarrón y cheese Bueno, pues ahora Ahora voy yo, ¿ok? Ahora voy yo Ok Ahora entra otra vez El Omar el ñango Señoras y señores En esta pelea El ñango contra el abuelo Lucharán a dos de tres llamadas Y sin límite de tiempo En la esquina de los técnicos El abuelo pigatero En la esquina de los rudos 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 El ñango peligroso No manches Yo creo que de lo que se está fumando Tu viejo ya me lo contagió Ahí estoy Ahí estoy Cuida el bebé Cuida el bebé Gracias Buen pedo Parale a tu desmadre Ya no me desmarques Carnal Parale a tu desmadre Espérate No me digas abuelo Carnal Te dije Buen pedo Que no me digas abuelo Porque al Chile No soy abuelo Estamos tranquilos Pero tampoco la puedes mandar a la chingada como la estás mandando Estoy diciendo que las cosas hay que tomarlas con madurez Nosotros estamos más chavos Lo estamos tomando más con madurez Y estamos tratando de hablar las cosas Ah pues esto pedo Pues manténla we Si tú la quieres manténla Y aparte le estás amenazando que le vas a mandar el macaroni cheese ¿Qué es eso? Ah Mejor no vuelvas a repetir todo ese nombre de pendejo ¿Qué? ¿Cómo no? Mándame el macaroni con el pelo Así me voy a hacer mierda ¿Eh? ¿Qué? No digas pendejada Que vas a mandar el macaroni Bueno Bueno Vamos a hacer una cosa Tú y yo Tú y yo solito Rucó Tú y yo solos abuelo ¿Va? Es donde quiera estar más Por eso Tú y yo solos abuelo Tú y yo solos Tú y yo solos Pero así le diles a esa hija De ese pinche culo Eh ya ya No le digas así a mi vieja No le digas así a mi vieja Ella abuelito Porque se lo estoy diciendo por la virgen de Guadalupe Que yo si te voy a romper el hocico Ya estuvo bueno Uno está tratando de arreglar las cosas por bien Nada más déjame recupero Y va No pues es que Va a estar cabrón que te recuperes del cerebro Así nunca vas a tener recuperación ¿Qué que me das risa güey? O tristeza Pues mira Qué bueno que yo te dé risa Porque tú me das lástima Y es bien diferente Tú me das lástima Estás ruco Anciano Ah güey Drogadicto Borracho Oye ¿Cuál drogadicto? Aparte parte de todo A ver ¿Cuál drogadicto tú güey? Tú tienes la cara más de activo que nada Pues yo tendré la cara de activo Pues activo soy Porque la Elizabeth es mi pasivo ¿Cuál es Elizabeth? Ella recibe Ella recibe Mi Stephanie la recibe Pero bien chido Ahora ya ves Hasta tienes dos rocas Fíjate Mira 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 milito Porque aparte las neuronas ya no te funcionan y no te sirven Es el problema Por eso te digo Tú y yo Yo ese problema Yo ese problema Sinceramente Este no es el día exacto Porque hoy no El otro día hablamos con más calma ¿Por qué andas puñatero? Perdón puñatero Por eso Yo no puedo decir mañana tampoco Y pasado tampoco Porque vas a estar ahí Por eso te digo Vamos a vernos No puedo Bueno entonces Vamos a arreglar las cosas como son Pregúntale a ella si puedo verte Pregúntale a ella Vamos a arreglar las cosas como van Mira Yo cuido a mi hijo ¿Sí? Te lo regalo Yo cuido a mi hijo No antes regalármelo porque es mi hijo ¿Sí? Te voy a pasar a mi Stephanie Te la voy a comunicar Y vamos a cerrar el círculo Arreglen sus cosas Porque a partir de hoy El chicharrón va a tornar diferente piñatero Yo Me voy a hacer cargo de ella Porque si soy un hombre responsable Y yo si la amo Yo siempre sabía que iba a llegar un hombre Pero pues Solo bien te lo he dicho Había llegado un hombre Pues aquí estoy yo Siempre sabías Que iba a llegar un verdadero hombre Sí menor de edad Pero más hombre que tú abuelito Ay De gorruco Te la voy a comunicar Pero nada más me la tratas mal Mira Por la virgencita de Guadalupe Que sí te rompo el hocico No importando que seas abuelo No importando Pásamela 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 tú Tranquilo Sí mi amor Pásame al niño ¿Amor? Sí amor Sí mi vida ¿Qué onda? Entonces Yo no Pedido nada No pues la verdad Discúlpame No no me No no te quería hacer esto Nada más Te voy a pedir un favor ¿Qué? Tú ahora sí que Jamás me vuelvas a buscar Ni a nada Y yo para ti ya Bailé Bailé En la En la reata Ahí muere Ya Oye Dile al abuelito Que me mande el macarron Y la suerte a todos Y que él solito Me da risa Me da risa Cierta le digo Hasta espantó a nuestro hijo Hasta lo espantó A mí le está llorando Ya ves que hiciste llorar a Orlando Es que no nos va a mandar al macarron Solo te digo una cosa Y que le quede bien clave Los blandos Mi hijo Este hueso Tiene nada que ver ahí ¿Eh? Ah pues Tú ya sabes Estás todo imbécil Escupillo primero Sí espérame Espérame Ahorita En lugar de tener espermatozoides Tienes espermatozaurios Abuelito Bueno eso sí Sin duda Este No va a vestir De donde lo sacaste Fanny Te dije que era un pincito Chundo Ay pues sí Es un chundo Pero Para que veas que el Facebook No es barrujo Es bien tierno Y no es feo Es tan pavo Ya muere ya muere Que yo la neta Pues déjame decirte La verdad Que pues es más maduro Que tú Y pues lo conocí La verdad Lo conocí Hace mucho tiempo Que tú Y ya tengo mucho tiempo Con él Venga Ya cae a mi hijo Te está metiendo Te está amenazando Te está amenazando mi amor Dile al pinche rojo Que no se pase La neta Ya de Espérame tantito Agarras con los brazos cruzados Está bien Abuelo ¿Cómo que le estás amenazando? Tiene a mi hijo Tiene a mi hijo Bueno Bueno Abuelito No le estoy amenazando A ver abuelito A ver abuelito ¿Qué es lo que quedamos Que íbamos a real Todo y te la comuniqué Para que cerraras el círculo Todo bien No te pases anciano Porque se me va a olvidar Que eres un abuelo Y yo si te voy a partir Tu madre Mira Por la virgencita de Guadalupe Te lo estoy diciendo Te lo estoy diciendo Te lo estoy diciendo A mi no me importa El suave El macarron Y todo lo que quieras Y es más Te canto un trompo Tú y yo solitos Tú y yo ¿Cómo ves? Va Elate Elate Aunque llegues con muletas Elate No importa Aunque llegues con muletas Te vas a ir con muletas Y tú te vas a ir en piñata En piñata Tú eres una piñata Que con el palo Te voy a dar Dale y dale y dale Para que veas Y sin romper el tino A la piñata Le voy a romper Puta madre Así como Eres una Aparte de Que ya me dejes De estar chingando Aquí Mira ya Ahora resulta Ahora resulta Ahora resulta Que la Fanny Te está chingando Ahora resulta Tú 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 eres el que le chingaste la vida Nada más cuando llegaste a su vida Ese es el problema Al contrario papá Tanto que te has metido Tanto que te has metido Tanto en grudo Tanto que las neururas No te funcionan Es el problema Al contrario La traía Pregúntale Pregúntale De lunes a domingo En la zona rosa En los mejores santos Pregúntale Pregúntale ¿Qué calidad de vida? ¿Qué calidad de vida? Dime de qué presumes Dime de qué presumes Dime de qué presumes Eso es lo que pasa Que ni siquiera has madurado Eres un ruquito Al cielo inmaduro Esa es la bronca Pero por eso mi hijo Está en buenas manos Y yo voy a salir adelante No te preocupes Yo también tengo un hijo Bien más bonito Sí No tienes uno Tienes muchos Ese es el problema Que tienes hijos Por todos lados Pero este mi niño Su futuro va a ser bien diferente Por ejemplo ¿Por qué? Porque no se va a acercar contigo Abuelo Por eso te estoy diciendo Yo te canté el tiro abuelo Y ya se te abrió Yo no quiero tiros Yo respeto a los mayores Pero contigo no te respeto ¿Sabes por qué? Porque tú no me abro ¿Tú no te abres? No me abro un tiro No me abro un tiro Bueno pues órale ¿Cuándo? Pon la fecha y el horario Pon la fecha y el horario A ver abuelito Al cielo no me voy a romper la madre Por la vieja ¿Por qué? Por Joto Nunca lo he hecho wey Porque aparte tú Te voy a decir lo que eres Putito ¿Sabes lo que eres? No Así te lo estoy diciendo Pero en serio Me estás insultando No sabes ni No, no te estoy insultando ¿Decir la verdad son insultos? No sabes ni con qué clase ¿Decir la verdad son insultos abuelito? Está bien Nada más te lo voy a decir una cosa Cuando estés durmiendo Te voy a sacar de las putas patas A puro vergazo de ahí del tanto Hijo de esas puras estupideces Tú sí wey Te voy a sacar a tirar a puro punta de vergazo wey Ah mira Te encantó Qué bueno Eso lo aprendiste de tu mamá Porque le encanta ¿verdad? Ahí era pura punta de vergazos también No, no tengo que pasar No, no tengo que pasar No, no tengo que pasar No, pues ¿por qué? Porque se la llevaron a una pura punta de vergazo Es por eso Sí Pues sí No tienes mamá No tienes mamá No tienes mamá No la vas a comer todo Hijo de tu puta madre No tienes mamá No tienes mamá ¿Por qué no tienes mamá? Porque este Ya se me acabó el delay Porque este Ya puso bien choncho Sí, no manches No manches Quien está escuchando a través de Tune Radio Panda Pop Radio punto com Panda Show Radio punto com Panda FM Me gusta tu mamá Están escuchando Esta conversación amena Entre el flaco y el abuelo ¿Quién está a través de las diferentes estaciones de radio? ¿Lo está escuchando? Mutilado A través del delay Y apretamos el botón ¿Por qué? ¿Qué onda con el abuelo? Está cañón ¿Cómo cerramos tu broma, mija? No sé Le puedo decir que estoy embarazada O algo así, ¿no? ¿Neta? Pero yo no creo que podrías Tienes diez meses ¿No? ¿O sí se puede? Porque se puede ¿Neta? Sí ¿Neta ya puedes? Sí, siempre he podido O sea, ¿ya podrías estar embarazada nuevamente? Sí, claro Y si no, pues, termino a bajar ¿Cómo que sea? Pues sí, cierto Está tan drogado el hijo de Calimano Tan borracho Pues ya está Ahora vas a cambiar un poquito de actitud Y vas a defender a Omar ¿Ok? Ok Pero ya enójate un poquito ¿Te has enojado con él? O sea, que realmente pierdas los estribos No Bueno, pues siempre hay una primera vez Bueno, pues siempre hay una primera vez Enójate y dile ¿Sabes qué? Mira, ya estuvo bueno Esto lo hemos querido arreglar bien A las buenas y hablando Tú eres un idiota Un menso, un baboso Al estilo que tú quieras Pero mira Ya Como tú quieras lo vamos a hacer Y respétame porque estoy embarazada Omar y yo vamos a tener otro hijo No, no puedo decir que no sé de quién es Ah, caray No puedo decir que no sé si es Omar o él ¿Y cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que Armando y tú? Cruzaron el engrudo Creo que Antier Uy ¿Y antes de Antier? No, pues no sé Más o menos Se podría decir que en tres meses En tres meses Bueno O sea que la creación tendría siete Bueno, pues sí Pues sí Que sí Pues que ha sido tan Tal embarradera de engrudo A ver, ¿qué hacemos señores? ¿Ya tenemos el delay? ¿O no lo tenemos? Díganme más o menos Como cuánto tiempo falta para Para estar al cien por cien Porque no podemos arriesgarnos Ay no Tengo muy poco delay Señores, si me permiten Adelanto la pausa comercial Después del corte Viene El cierre El clímax de Stephanie Contra el abuelito El flaco Contra el ruco Después del corte Estás escuchando El Panda Show Extra El Panda Show Extra Bueno, estamos de regreso En el Panda Show Internacional Y regreso a Miguel Hidalgo Ahí con Estefanía Estefanía ¿Te han mandado Más mensajes? Más llamados ¿El abuelito? Sí ¿Y qué dicen? Acabo de marcar Y me mandó un WhatsApp ¿Qué dice el WhatsApp? ¿Lo puedes leer? Espérame tantito O si lo puedes poner También estaría genial Ok A ver Reprodúcelo A ver No te tardes Abuelita Perdón Estefanía Me mandó una canción ¿Qué canción te mandó? La de ¿Cómo es? Ay este no me acuerdo ¿Cómo es posible que digas Que lo ama Si yo he sido dueño De tu cama? Ay no Ahora sí que se escuchó Bien piñate Ok Eso lo vas a aprovechar Y le vas a decir No que ya no quieres Haber de mí No me mandes canciones No me escribas Vamos a darle crán Para la crán ¿Ok? ¿Está lista? ¿Pero si le digo Que estoy embarazada Y todo ese rollo? No lo sé ¿Tú cómo ves? O sea Es que tú eres la única Que sabrías Si hay posibilidades De que estuvieras embarazada O no Pues sí Pues entonces Dile que sí Que estás embarazada Y que pese todo Ya tenemos ahí Todo el chorres Todo el chorro Marcamos las bromas ya Hola que tal amigos Soy Tatiana Y siguen con nosotros Escuchando El Panda Show Las bromas En el Panda Show Pase Pero ya más Mala onda Como no te he escuchado Ah ok Te tiene tomada la medida Bueno Ay Armando Yo no quería saber No voy a explicar No voy a mandar Es que yo soy bien Mira te voy a decir una cosa Yo deja en paz a Omar Omar no te ha escuchado nada Fuera de esa canción Yo soy tu maestro Escucha eh Yo soy tu maestro eh No vale verga La demás gente Que llega a tu vida Eh Oye yo en serio Yo soy tu maestro No sé Con quien tú estás hablando eh Maestro Que supo enseñarte Que el segundo En tu vida Me recibe Oye Te quiero decir algo A ver Que pasa de ti Son dos pocas La primera Es que estoy embarazada Y no sé De la verdad No tengo idea Si es tuyo Es ver Ah chinga Mio Pues por qué Mio Yo ni te he participado No te acuerdas No Pues si Pues yo si me acuerdo Pero bueno Y así es ver Le puedes dar tu nombre No digo Ah pues ya Andale Mira no Ya vas a tener dos hijos Con esa pinche Mio Con esa pinche De pendejas Como siempre Ya se fue el puto O que No No aquí está Y no es puto eh Porque me hizo un hijo Ya lo vendiste a la casa ¿Va? No Pues si Pero nadie sabe Ah 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 Si se entera Mi mamá Me va a matar No pero el macarron Y lleva para allá No 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? No ¿Qué te mandas a tu papá? No Ya te lleva para allá Ya te digo No ¿Para qué mandas a tu papá? Nomás Porque saca el puto Ese a ver Si muy verga Lo que me dijo No 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 quiero que le hagas Lo que me dijo a tu papá En serio que estás mal En serio que estás mal En serio que estás mal Diciendo que él es el papá De mi Pero Pero no Bueno Y la segunda cosa No La segunda cosa Ya regresé mi amor ¿Qué te está diciendo el rojo? ¿Qué te dice el rojo? Nada Que va a mandar a mi suegro No Pues Ahí está Dile al puto Que no se vaya Dile que ahí De quede sentadito Que después Es más Pon el Pon el Al puto Te estoy escuchando Méndigo anciano A mí Mándame a quien quieras Mándame a quien quieras Es más Si quieres Mándame hasta papá Dios ¿Traes el fojón Mi hijo Traes el fojón ahorita Lo tengo bien puesto Y hasta la embaracé de nuevo A mí no me vienes a amenazar nada Ya te lo dije No Pues ahí va Te lo dije bien dicho Ahora se va a aparecer Todo el diablo A mí que se me aparece a quien sea Pero ¿Sabes qué es lo lamentable? Que yo te lo dije Esto lo tenemos que ver arreglado Tú y yo Pero mándame al macaroni Mándame al suerte Yo voy a acabar con todos ¿Sí? ¿Sabes cómo me dicen en el barrio? ¿Sabes cómo me dicen? Me dicen el Iron Man Me dicen el Iron Man No sabes la madrisa Que les espera a todos No sabes Y al final Al final como todos los de Marvel Al final voy a caer contigo Y voy a hacer tu peor pesadilla Tú dijiste que me ibas a jalar los pies Y que todo ¿Sí? Yo Sí, pero yo te voy a jalar de los huevos Y te los voy a arrancar Así te lo canto abuelito Aunque estén arrugaditos Así te lo canto No ha nacido perro No, pues aquí está Nací No ha nacido perro 27 de febrero Omar 20 años de edad Y aquí estoy Para partirte el alma 32 papi 32 pero centímetros Adentro los tienes Y pico Y pico Así los tienes Y picas Y si picas Más bien te pican Picas pero Picas pero en grudo Y picas todo lo de las piñatas Semejante puñatero de cuarta Eso es lo que eres Por eso Por eso te lo digo ¿Cuándo nos vemos? ¿Cuándo nos vemos? Mira ¿Sabes qué? No vale la pena No vale la pena No vale la pena Aperte No vale la pena Ya estuvo bueno Vamos a arreglar las cosas Como tú quieres Semana 15 Nada más te voy a hacer una pregunta Una Una Y espero me la respondas abuelo Una ¿Qué? Una ¿Te la vas a llevar a vivir allá a Tamaulipas? ¿O qué pedo? No Una Escúchame Una pregunta Nada más Ah ya No vale Aprende a escuchar Anciano Mira ya está El sentido del oído Anciano Órale Ahorita que llegue el pinte A Macaroni A ver si le dices lo mismo Ay tengo que mandar a papá A Macaroni Para que me peteja Va Va hijo Me late Me late No importa Porque mira Si yo le canto Un tiro a un ruco Que eres tú A mí que me mandes A tu Tatatatatatatara Abuelo Mira La cagaste No La cagaste No eres tú anciano Va mi carna Tienes uno Que una en los lados Te lo reyes Uno Por eso oye El otro que viene en camino Y mira Los vamos a querer Y vamos a hacer Una bonita familia Lo que tú nunca has tenido Lo que nunca has tenido Tú en tu pinche vida Nunca Una familia Nunca Anciano Ah pues porque Nada más de escucharte Todo lo que me han platicado Mi vieja anciano Eh Treinta y ferias de años Y no ha sentado cabeza La única cabeza Que ha sentado Es esta Ahora te toca Cambiarle el pañal A Fanny Ah Pero bueno Y a ti tus viejas Te tocan cambiarte el pañal Hasta la dentadura Postiza Pendejo Está bien Va bien Pero bueno Te estoy diciendo Y quiero que me escuches Porque te voy a hacer la pregunta Y mira Tienes que responder Abuelito Dime Dije No quiero No pues te lo estoy diciendo Porque es a huevo Ah O sea que Ahora es lo que tú quieras Claro Estoy haciendo tiempo Estoy haciendo tiempo Para que ahorita Pasas a sentarte Ay ahorita Que llegue el macarrón Y chiste No No sabes ¿Quién va a llegar? Avientame Al suad Avientame a todo Al FB Al equipo de suad Avientame todo Es más Avientame hasta el chapo Si quieres Y jugamos a los túneles Y tú A mí todos acá Mira eh Acá Pero bien Machín Semejante anciano Ah Pero bueno Te voy a hacer la pregunta Mientras llega el macarrón Y Dime cómo se oye el panda show Que esta es una broma De tu vieja Ah Tu madre de Ah Digan papada Tú Dime cómo se oye el panda show Que es una broma De tu vieja Es una máquina Macuara Uy estuvo padrísima Tu canción Yo soy el maestro Estas son las bromas del panda show Armandito Nunca había escuchado Bueno si no Pero yo creo que entras al record De los ardillas Aguántate De los ardillas más ardillas Aguántate tú panda Relájate Oye Háblale al macarrón Y no vaya a llegar Ahí luego Así se va a buscar Ahí hasta Fuera de Nación de radio ¿Cómo no? Aquí estamos En el trébol Los titulitos Y reformas Ahí Ahí no muerdes No muerdes panda Oye Estefanía Aquí está tu Pues no sé que sea tuyo Pero está el papá De tu niño Adelante Oye ¿No es que nunca ha ido a sacaer? Pues tienes que solo Porque ahorita le puse Al pinche puto partido De cigares No lo estaba escuchando A ese güey Oye 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 Armandito Pon la canción Pon la canción Que le pusiste a tu vieja Ándale 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 mi maestro De piñatas A ver ¿Qué va a ver? Ahora le Mejor te la santo A ver bien Yo soy tu maestro Que supuestamente ya Te fui el frío Ándale Ándale Oye Te digo algo ¿Sabes que es lo peor de todo? ¿Qué pasó? Yo te voy a poner tu canción Órale Tú ya pusiste la del maestro ¿Estás listo? Espera Descansa Ándale Te va a ver Ya Abuelito Abuelito Dime tú Abuelito Dime tú Abuelito 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 Con lo del abuelito Y lo del anciano No pues es que Tengo treinta y dos años Sí soy ruco Pero para esta Capaca Bueno pues por ese lado Me fui Pero por ese lado Te clavaste Estás como el poliéster En lugar de decir ¿Cómo le dicen al poliéster? No soy niña No soy niña Tú estás con No soy ruco No soy ruco Abuelito Esta es la ronda Del abuelito Piñatas A ver Armando Te dedicas a hacer piñatas ¿Sí o no? A ver chile Bueno Tienes treinta y dos años Y casi le dobleteas la edad A Estefanía ¿Sí o no? Pues sí Entonces eres el abuelito Puñatero Aparte Armando En tu ardidez Te quemaste Porque comentaste Que tenías otras vietas No me salgas Con que No lo dije de enojado ¿Y te digo algo? Dime la neta A Chile sí Ella sabe bien Que es mi único vicio A las mujeres ¿No? Ella sabe bien Ah mira Ella sabe bien Que es mi único vicio ¿No? Pues a mí Me late que me mantenga A las viejas Toma ya no ma Uy Sí ¿Qué crees? Estas sí son noticias No la del piojo Que dejó la selección No ma Te lo está diciendo En tu cara Estefanía Ya sabes Si me mando a Acapulco Me mando a Cancún Carajo Patita Sí Y Estefanía Y Estefanía Te va a mandar Pero a chingar a tu ¡Ah! 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 No manches Algo que quieras decirle O aclararle Estefanía De estas declaraciones No a ti Para dar De que le encanta Sí, dos cositas De que le encanta Que lo mantienen Tú cállate Tú cállate Nosotros hablamos nuestro asunto Tú cállate Nosotros hablamos nuestro asunto O sea, sí Cállese la boca Mugroso Lleva Lleva chacluda Oye, abuelo Es que la verdad Te pasas, abuelo Tú cállate Tú cállate ¿Qué quieres? Estás pero bien cañón Pero... Oye, ¿y qué? ¿Va a llegar el macarrón o no? ¿O qué? No, pues si ya fue Cuando allá van El... Mira Tú me mandas al macarrón Y yo te mando al macanón Estefanía despiesa El papá de su hijo Ándele No sé qué decirle una cosa Ah, pues ya Dime una cosa Ahora ¿Qué me la descansaste? ¿Qué me la descansaste? Con el amor de mi vida Que era el panda y tú ¿Me la descansaste? ¿Por qué? ¿Qué agarró? Eres el amor de mi vida Pasa ¡Oh, ahora ya conmigo! Para que vean que entonces No es el pinatón Es el puñatón Eres una de mis viejas también Ahora resulta que yo Hasta yo soy el amor de su vida No, no, no Eres una de mis viejas también No, tranquila No le digas a Fanny nada Es que es gay Taz cañón Pero bueno Oye Oye, panda No le digas nada a Fanny de lo entro Porque tú ya estás No, no te preocupes Ya tú, tranquilo Eso se queda bien guardado, ancienito Bien guardado No te preocupes Abuelo que doy tu nieto Nos vemos abuelito Que tengas buenas noches Bye Bye bye, bye bye Estefanía ¿Qué cosas estuvo diciendo el papá de tu hijo? Sí, qué cosas Caño Pero en fin, dime Allí en la Miguel Hidalgo ¿Cómo se oye el panda show? A toda máquina ¿Estoy yo? ¿Siempre sabías? Que iba a llegar un verdadero hombre Sí, menor de edad Pero más hombre que tú, abuelito Ay De gorruco Te la voy a comunicar Pero nada más me la tratas mal Mira Por la virgencita de Guadalupe Que sí te rompo el hocico, eh No importando que seas abuelo No importando Pásamela Ya, pásamela Todo tranquilo Sí, mi amor Pásame al niño ¿Amor? Sí, amor Sí, mi vida ¿Qué onda? Entonces, ¿qué? Yo no Pedido nada No, pues la verdad Discúlpame No, no me No, no te quería hacer esto Nada más Te voy a pedir un favor ¿Qué? Pues ahora sí que Jamás me vuelvas a buscar Ni a nada Y yo para ti ya Bailé Bailé en la En la reata Ahí muere Ya Oye Dile al abuelito Que me mande el macarron Y la suerte a todos Y que él solito Me da risa, güey Me da risa Sí, ahorita le digo Hasta espantó a nuestro hijo Hasta lo espantó a mí Le está llorando Ya ves que hiciste llorar a Orlando Es que no nos va a mandar al macarron Y Solo te digo una cosa Y que le quede bien clave El Orlando es mi hijo Este güey no tiene nada que ver ahí ¿Eh? Ah, pues Tú bien sabes Estás todo imbécil Escupillo primero Sí, espérame, espérame Ahorita arreglamos En lugar de tener espermatozoides Tienes espermatozaurios, abuelito Bueno, eso sí Sin duda Este güey no va a ver ¿De dónde lo sacaste, Fanny? Te dije que era un pinte chundo ¿Cómo no le creías? Pues sí, es un chundo Pero Para que veas que el Facebook No es barrujo Es bien tierno Y no es feo Está bien Ya muere, ya muere Que yo la neta Pues déjame decirte la verdad Que pues es más maduro que tú Y pues lo conocí La verdad Lo conocí al mismo tiempo que tú Y ya tengo mucho tiempo con él Ya calla mi hijo Chingada madre Ay, pues lo traje Pues dile que lo calle Ay, pues ahorita Está de tener hambre Ya dale de comer Chido Ah, pues sí, ya le vi Pero pues no Se quiere callar Órale, ya me voy, Fanny Ya, mi neta Ya ni me barques Ya dile que voy que El día que nos topemos Pero tú sabes que El día que nos topemos Yo no voy a hablar No, no lo amenaces Porque mira La verdad no sabes Con quién te estás metiendo Te está amenazando, mi amor Dile al pinche rojo Que no se pase La neta Ya, le Espérame tantito Agarras con los brazos cruzados Está bien Abuelo ¿Cómo que le estás amenazando? Tiene a mi hijo Tiene a mi hijo Bueno, bueno Abuelito No le estoy amenazando A ver, abuelito A ver, abuelito El pedro es contigo, ¿no? Creo que quedamos Que íbamos a real Todo y te la comuniqué Para que cerraras el círculo Todo bien No te pases, anciano Bueno, a ver Porque se me va a olvidar Que eres un abuelo Y yo sí te voy a partir Tu madre, mira Por la virgencita de Guadalupe Te lo estoy diciendo Te lo estoy diciendo Te lo estoy diciendo A mí no me importa El suave El macarron Y todo lo que quieras Y es más Te canto un trompo Tú y yo solitos Tú y yo ¿Cómo ves? Va Elate Elate Aunque llegues con muletas No importa Aunque llegues con muletas Te vas a ir con muletas Y tú te vas a ir en piñata En piñata Tú eres una piñata Que con el palo Te voy a dar Dale, dale, dale Para que veas Y sin romper el tino Cha, 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 cha La piñata le voy a romper Puta madre Vas a dos putas Y es más Dile a Fanny Que ya me dejes De estar chingando Aquí Mira ya Ahora resulta Ahora resulta Ahora resulta Que la Fanny Te está chingando Ahora resulta Tú Tú eres el que le chingaste La vida Nada más cuando llegaste A su vida Ese es el problema Al contrario Tanto que te has metido Tanto que te has metido Tanto en grudo Tanto que las neururas No te funcionan Es el problema Al contrario La traía Pregúntale De lunes a domingo En la zona rosa En los mejores santos Pregúntale Pregúntale Esa es la bronca Pero por eso Mi hijo Está en buenas manos Y yo vamos a salir adelante Yo también tengo un hijo Bien más bonito No tienes uno Tienes muchos Ese es el problema Que tienes hijos Por todos lados Pero este mi niño Su futuro va a ser Bien diferente Por ejemplo ¿Por qué? Porque no se va a acercar Contigo Abuelo Por eso te estoy diciendo Yo te canté el tiro Abuelo Y ya se te abrió Yo no quiero tiros Yo respeto a los mayores Pero contigo no te respeto ¿Sabes por qué? Porque tú no me abro ¿Tú no te abres? No me abro un tiro No me abro un tiro Bueno pues Órale ¿Cuándo? Pon la fecha y el horario Pon la fecha y el horario A ver abuelito Al chile no me voy a romper la madre Por una vieja ¿Por qué? Por Joto Nunca lo he hecho Porque aparte Te voy a decir lo que eres Putito Si lo que eres No Así te lo estoy diciendo Pero en serio Me estás insultando No sabes No no te estoy insultando ¿Decir la verdad son insultos? No sabes ni con qué clase ¿Decir la verdad son insultos abuelito? Está bien Nada más te lo voy a decir una cosa Cuando estés durmiendo Te voy a sacar de las putas patas A puro vergazo De ahí del tanto Hijo Dices puras estupideces Tú sí güey Te voy a sacar a ir a puro punta de vergazo Ah mira Te encantó Qué bueno Eso lo aprendiste de tu mamá Porque le encanta ¿Verdad? Ahí era pura punta de vergazos también No No tengo que ver Lo tres de herencia No tengo que ver Me acabó el delay Porque Este Ya puso bien choncho ¿Verdad? Sí No manches No manches Quien está escuchando a través de Tune Radio Panda Pop Radio punto com Panda Show Radio punto com Panda Feño Me gusta tu mamá Están escuchando Esta conversación amena Entre el flaco y el abuelo Quien está a través de las diferentes estaciones de radio Lo está escuchando Mutilado a través del delay Apretamos el botón porque ¿Qué onda con el abuelo? Está cañón ¿Cómo cerramos tu broma, mija? No sé Le puedo decir que estoy embarazada o algo así, ¿no? ¿Neta? Pero yo no creo que podrías Tienes diez meses, ¿no? Sí, nada más También dile El número que usted marcó Está ocupado Ya me desvió la piñata Ya me desvió la piñata telefónica No manches Dijo que se va a ir a chupar Eso dijo Y que te va a bloquear del WhatsApp Sí ¿Viven juntos o no viven juntos? No Con razón ¿Y por qué no viven juntos? Ah, por problemas, este Familiares y así ¿Problemas familiares de qué tipo? Del Ah, sí A ver, platícame ¿Cómo que no te dejan o no lo dejan o qué? No, este Tuvo un problema aquí en Con su familia y todo eso Y él se Se fue a rentar un local Y yo me vine con mi mamá Y todo eso ¿Y qué? ¿No ve al chamaquito o qué? Sí En lugar de un hijo hice otra piñata Yo creo Yo creo ¿Por qué me cuelgas, abuelo? ¿Por qué? Te dije que vamos a arreglar las cosas bien Bien Sí, por eso Bien, estamos hablando Mira Te voy a ser sincero Yo ya vivo solo Así que quiero estar Simplemente Nada más no me digas otra vez, abuelo Porque ya para la otra Aquí le no voy a hacer Por eso Mira, ni siquiera No por teléfono Porque nos tenemos que topar un día de frente No, no, no Bueno, está bien Está bien, no te voy a decir, abuelo Está bien Anciano Anciano Mira, anciano Ni siquiera vives con ella Vamos Vamos a ponernos de acuerdo Vamos a ponernos ¿Cuándo nos hacemos la prueba del ADN? Vamos a verlo en el niño Ah, no, mamá Pues dártela tú, güey Yo sé ¿Por qué? Pues los dos embarramos el engrudo Yo estoy seguro Y te lo dije por la virgencita de Guadalupe Que al 99% es mi niño ¿Qué? Yo también le abrí las patitas O sea Estamos hablando bien, ¿no? Y yo estoy más chavo que tú Y estoy tratando de ponerme al nivel del Ruco Porque no me importa Porque yo la Estefanía Mira Te lo juro que lo amo Pero machín No, a ver Tú te vas desconocido Pero a Chile No creo que sea ¿Sabes lo malo de estar, Ruco? Como que ya las neuronas Y están en tu engrudo Como que No funcionas Hay tantas drogas Que dice No, engrudo Es lo con lo que haces las piñatas, ¿no? ¿No eres piñatero? ¿O eres puñatero? Ja, ja, ja No soy tu carnal, Ruco No, no hablas para seguirme insultando, güey No Quieres hablar bien Y uno que se presta de buena gente No, nada más quiero que nos pongamos Nos pongamos de acuerdo Y lleguemos a conclusiones Eso es todo lo que quiero Yo le dije un día a ella Y ahorita estamos Yo sabía que esto iba a pasar Ok, el día que esté Que contigo es un güey Ahí está Hablamos Mira, abuelito Si no la controlas No la consumas Tanta droga Mira ya cómo te tiene Tanta droga Mira cómo te tiene No, pero otra vez no me cuelga Oh, abuelo Ya me colgó Ya me colgó el abuelo Eso no se vale, cariño Eso no se vale ¿Sabes por qué? Porque yo defiendo Yo defiendo realmente nuestra relación Pero voy a ir Mira, voy a ir Voy a ir a la pausa comercial Pero después del corte Te va a tocar enfrentarla Bueno, voy a regresar con Estefanía Y hasta la delegación Miguel Hidalgo Estefanía A ver Vamos a tratar de desmenuzar Un poquito esta historia ¿Ya te llamó por teléfono? ¿Ya te bloqueó de WhatsApp? No, me mandó mensajes por WhatsApp Y ya me marcó dos veces Ok ¿Y no le ha respondido? No, no le he contestado nada Oye, ¿por qué al principio Sus declaraciones Cuando entra el supuesto mar Él dice que tiene otra mujer O otras mujeres? Ah, no sé ¿Quién sabe? ¿Crees que lo haya dicho de coraje? ¿O realmente sí de otras mujeres? Ah, no Pues es que ahí sí está difícil contestarte Y más que no, viven juntos Sí, ¿verdad? Y más que no es una relación sólida Y más que es una persona Que casi te doble de edad Y que tiene hijo por otro lado Y está medio heavy, ¿no? Sí Ahora, segunda cosa ¿Está tomado, drogado o algo? ¿Lo escuchas normal? Me imagino que debe estar tomando ¿Crees? ¿Es alcohólico? No, pero luego sí toma Cuando se siente deprimido Cuando se siente muy deprimido Sí Pero bueno, entonces ya estaba O sea que siempre Ya estaba obviamente ahí como que es No, no es cierto A veces sí toma Oye, ¿tú lo quieres mucho? Este Más o menos Entonces Pues habrá que decir que sí lo amas Porque entonces si no lo quieres O más o menos lo quieres ¿Realmente te interesa o te duelen Sus declaraciones En caso de que sí tuviera otra mujer O te vale? El libro me vale Te vale Entonces bajo ese contexto Este Vamos a marcarle Y mira Le vas a decir lo siguiente Yo propongo lo siguiente Este No le va a decir amor Ni chiquito Ni nada Oye, este Mira, estoy con Omar Yo no quería que las cosas fueran así Ya me dijo que te habló por teléfono Mira, yo creo que tenemos que hablar Este Y bueno, pues yo supongo Que si todo sale Como se ha publicado en el libro de bromas Luego, luego se te va a ir a la yugular No, que tú eres una tal por cual Y que olvídate de mí Todos los elementos que él te diga Tú los aprovechas para decirle Ese es el problema Ve como hablas Eres un inmaduro Se supone que tienes que ser más maduro Porque eres mayor que yo Pero es lo que me enamoró de Omar Ese que es más chico Él me apoye Él está pendiente de mí De mi hijo Bla, 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 bla ¿Ok? Y vamos a ver cómo reacciona ¿Lista? Sí, oye Te iba a decir Que este También Porque es muy Muy explosivo Que si le decías Que se aventaron un tiro O ustedes dos O algo así Te va Te va a contestar otra vez Que te va a mandar El equipo SWAT O algo así Oye, el equipo SWAT No matcha De menos que me mande a los tigres Que están más chingosos Hoy está la Miguel Hidalgo Y esta Estefanía Estefanía Buenas noches ¿Cómo estás Estefanía? Bien, gracias ¿Qué haces Estefanía? Yo aquí a toda máquina ¿Y tú? No, pues yo también Qué bueno Ya en casita descansando Estás trabajando Estás gateando ¿Qué es lo que estás haciendo? Este, durmiendo a mi hijo ¿En serio? ¿Qué edad tiene tu hijo? Este, nueve meses Diez meses, perdón Bien, chiquito Sí ¿Y todavía sigues dando leche? Sí, todavía Móchate, ¿no? Cuando quieras, Fanny Ponte la del pueblo, Estefanía Sí, claro Cuando quieras ¿En serio? Sí ¿Pero me la vas a mandar ¿O puedo ir a tomármela? Sí, sí puedes venir a tomártela Para que no se te enfríe Bueno, platícame ¿A quién le hablamos, Estefanía? Este, a mi esposo ¿Cómo se llama? Quiero hacerle una broma ¿Cómo se llama? Armando ¿Armando es su primer hijo de ambos? Sí Diez meses De él no Él ya tiene hijos Ah, o sea Te lo agarraste ya corridito Sí En seminuevos ¿Y él cuántos hijos tiene? Este, uno Uno Muy bien Y bueno, ¿qué broma para hermano, Estefanía? Ah, pues quería ver A ver si la marcabas Así como que te equivocabas De número Y preguntabas por mí ¿Pero él tiene tu teléfono? ¿O dónde va a ser el match? ¿Y dónde está ahorita? Él está, este En su local trabajando Haciendo piñatas Ok Él hace piñatas ¿Y a dónde le vamos a marcar? ¿A un celular? Ajá, a su celular Ok Pero, ¿cómo yo le llamaría a su celular Preguntando por ti? Ah, pues te equivoqué Bueno, yo me equivocaría Darte el número, ¿no? Y así te le marcabas Y preguntabas por mí Diciendo que era su novio Es medio celoso Entiendo lo que quieres hacer Digo, eso se presta Si él No sé Por cuestiones de logística Porque te pidió El trajera Tu número celular O tu teléfono celular Ahí sí se presta Pero Si yo le llamo a su número Diciéndole Estefanía, mi amor Soy yo Como que dices No hay una relación No hay No hay credibilidad en eso Ahora Pues igual puedo hablarle Para decirle que ando contigo Directamente Ajá Eso es diferente No de que me equivoqué De número Bueno, pues sí Si me ayudas a hacerle la bromita Ok ¿Qué elementos hay para esto? ¿Alguna vez? Tú le has sido infiel Te perrean ¿De dónde salí? Dame un poquito una historia No, yo este Apenas Bueno Estaba platicando con un amigo Ajá Y este Pues sí le dieron celos y todo ¿Y cómo se llama ese amigo? Este Omar Omar ¿Y de dónde es ese amigo Omar? Este Del estado de México ¿Y de dónde lo sacaste? Ah Por el Face Por el Face Entonces Él se entera que platicas con este amigo Y te hace un teatrito Ajá Pero sabe que se llama Omar Ajá ¿Lo conoces físicamente Omar? Este Pues sí Lo vi en una foto Es flaco Delgado No, a ver Lo has visto físicamente No, si lo has visto por una foto La pregunta es diferente Ajá O sea, nunca se han visto Fuera del metro Pues Nunca No 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 Pues ya está hecha la machaca ¿Qué edad tienes Estefanía? Yo 18 Uy, chale Hoy tenemos promoción de las 18 con el Ajá Armando, el piñatero Sí, este, 32 Treinta y dos ¿Y Omar? Este, tiene 19 Perfecto, ya la tengo Señores, marcamos en directo desde el Pantacu Center Nos vamos con esta broma piñatera en el Panda Show Internacional Mi querido panda, te mando muchos saludos de parte de Jordi Rosado Amo tu programa Las bromas en el Panda Show El piñatita Va Acción Ok Conteste ¿Bueno? Sí ¿Bueno? Sí, ¿quién habla? Armando ¿Bueno? Sí, ¿qué onda? ¿Habla el piñatitas? ¿Bueno? ¿Qué tal? ¿Hablo Omar? ¿Omar? El amigo de Estefanía del Face Ah, chunda, chunda Oye, necesito hablar contigo ¿Qué pedo? Pero pues acércate al teléfono, ¿no? Que no te escucho ¿Bueno? ¿Qué onda? Oye, este... Pues mira, las cosas como van claritas Ah, ching ¿Ah, ching qué? Pues ahorita según nivel a la... Mira, abuelito Ya estás muy roco, ya estás muy roco para Estefanía Ya estás muy anciano Y las cosas como van Pues... La pretendo Estoy enamorado de ella Así te lo digo Así te lo digo en caliente y con estos huevotas No, man Carna Pues la neta Pues estupedo ¿Pues yo qué? ¿Pues cómo? ¿Qué? Ya... Ya no puedo hacer nada ya con esa vieja ¿Qué? La quiero mucho, pero ya no Ya no Ya es que le tengo otra ruca y ya ¿Por qué ya no puedes? Eh, no Yo tengo otra... Tengo otra ruca de la regalo O sea, has tenido mucha... Tienes hijos por todos lados, ¿no? Es lo que me platica Pues sí, carnal No, no soy tu carnal Ajá Más bien, mejor Dime, Omar Así me llamo Achille, ya te he visto tu foto, güey En el... En el Facebook de ella Pues sí, pues estoy flaco, ¿y qué? Sí, picho Yango Pues yo estaré ñango, pero tú ya estás roco Y mira, no te tengo miedo Por eso... Pásamela, güey Pero por la cara Pásamela, no, carnal No te preocupes Pásamela ¿A quién? Yo no quiero saber de ella Nada más de mi hijo y ya Ah Pues yo no estoy con ella Ese es estúpido Y está contigo Con razón, Marta Sí, con razón Me dijo que iba a ir a la orden, ¿no? ¿Y? Pásamela No, no te la voy a comunicar Al menos te... Al menos te he dicho que... Yo no entro, no quiero... Te broncas contigo Tú ni me conoces No sabes qué onda contigo ¿No? La neta No sabes qué onda contigo Yo único que te pido es que... Te voy a estar con ella Haciendo las cosas ¿Qué futuro le puedes dar Haciendo piñatas, piñatero? Ah, ¿cuál es piñatas, carnal? Mami te la vas haciendo Pero puñetas No piñatas No, mames, carnal Así de besos Cagando bien, cabrón No, no, no Soy tu carnal Ya te lo dije Llámame, mamá Ah, es que así yo digo Es mi palabra Bueno, pues qué O sea, es macuarro Ah, nada más te digo una cosa Yo ni... El día que te tope con ella Va a ser otro cantar Una vez te aviso Ah, ¿qué? ¿Me estás amenazando? No, pues como lo tome esta mano No sabes ni qué show A mí me enseñaron a respetar a los abuelitos Yo por eso ni te toco Yo por eso te hablo Ah, no, mames, abuelo Tengo 32 Pues por eso 33, carnal Sí Mamá, mames Y mi Stephanie tiene 18 De dobleteas Yo voy a cumplir 20 Si tú eres un abuelo ¿O no? Tiene pedo Por eso ¿Y qué puedo hacer? No, nada más Ella bien sabe que no puedo hacer nada Quédate haciendo piñatas Mejor es lo único que sabes Medio hacer Fica de su puta madre ¿Por qué le aseguro? Que me la tuvo que aplicar Ese día Mente, ¿no? Ah, dile que chido Que se la escotorré Ni la neta No vale yo Aquí en mi pedo Sigo de briago ya Ah, ¿y ya qué? Presumido porque andas de briago No, pues te la regalo Como si fuera un trofeo Allá no de briago No, yo voy a seguir Por eso te digo abuelo Madura ¿Con cuántas relaciones has? Ya no me digas abuelo carnal Ya no me digas abuelo Bueno, vamos a hablar Vamos a hablar Ya no me digas abuelo carnal ¿Cuántas viejas has fracasado carnal? ¿Cuántas abuelo? Ah, fracasado Pues no Pues a Chile Lamenta Te estoy sincero Es cosa que a ti Me interesa Para pronto No, claro que me interesa No, ¿por qué? Tan sencillo Y te la canto Espérate abuelo Te la canto abuelo Te la canto ¿por qué? Yo tengo que hablar contigo Yo, mira Y los intereses que yo tengo Y el amor que le tengo A Estefanía De verdad Son sinceros Y podemos tener Podemos tener más planes En común ella y yo Porque aparte de que Mentalmente somos similares También en edades ¿Tú qué le vas a ofrecer? Después lo único Que le vas a ofrecer Es un bastón Eso es todo Pero bien parado Te sientas Ahí a hacer piñatas Ya estás carnal Ay, pero nada más Si no soy tu carnal Soy Omar abuelo Yo ahorita carnal Así te lo digo Yo ahorita voy a Este, a marcarle A mi jefe Que vaya a verle A su cartón Que va, ¿qué pedo? Pero va, ¿qué mentes A tu jefe? Te digo que Ella bien sabe Que yo no puedo Atar por allá Mira Rocky puñatero Estás de malas No, no me digas así ya Estás de malas Porque ya te toca tu papilla Mira, consiéntete Quierete, aliméntate No, pues si Me dan de comer bien carnal Pero pues eso Usted no está para saberlo Si fueras piñata Si fueras piñata Te embarraba en grubo Toda la jeta Para que te calmaras Y pensar además Yo te metes con Piñatas guinas Estás cagando No, no, no ¿Por qué abuelo? ¿Por qué? ¿Por qué abuelo? ¿Por qué abuelo? ¿En qué verga te vas a sentar? Ah, cómo no, cómo no En la que te encanta Comerte a piñatas Yo soy yo, hombre No payaso Ya te lo dije No me digas carnal Dime Omar, ruquito Bueno Omar, Omar ¿Qué pedo? A ver, ¿cuál es tu pedo? ¿Qué me marcas para avisarme Que andas con ella? Y ya sabía Papá no nos acuerda Papá no nos acuerda Si ya sabía Bueno, nada más a mi hijo No quiero que le llame Que le diga así Como papá Ya no es tu pedo Ya No hablamos otro día Que ando yo Mira, ya hablando Espérate, espérate Hablamos Ruquito, espérate Algo importante Porque yo creo que nos compete A los dos Hablando del niño Tenemos que hacernos la prueba De ADN Porque yo estoy seguro Que es mi hijo Y no es tuyo No digas No, no estoy diciendo nada Por eso es que estoy Defendiendo esta relación Y estoy defendiendo este amor Porque estoy casi seguro Mira Por la Virgen de Guadalupe Hasta en piñata Ah, por la Virgen de Guadalupe No, no digas Este, ¿cómo se dice? Estos juegos Porque son ya de De religión Y estás mal Simplemente Ubícate, güey En tu pedo En tu En tu vida Tranquilízate Ay, abuelito Te voy a decir una cosa Tranquilízate Utilizar tanto engrudo Tanto engrudo Como que Como que tus ladronas Tranquilízate No, no, no Estás todo pendejo No, no, no Es verdad Empiezas a decir Abuelo y abuelo Pues, ¿qué? ¿A poco no estás Roquito, Roquito? 32 años No, pues No, no presenta Mejor una prisa Pues, para mi Estefanía Estás viejito Ah, pues, sí Para ella, sí Pues, por eso Pues, por eso Pues, es lógico Como si te hubieras Metido con una de tus hijas No manches No manches No manches No, no, no ¿Quieres que Que acá hay más De lo que tú Lo que has cagado? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira Mira la culera Esa que Si me vuelvo a marcar Yo te la voy a bloquear Del WhatsApp Jamás quiero la verde Pero, ¿por qué no Se lo dices a ella? Mejor te la paso Ah, pues Mi boca no está contigo El culera Pero yo le voy a Le voy a decir Que te hable por teléfono ¿Va? ¿Cincho? O voy yo ahorita Nos vamos a ver ¿O qué hacemos? ¿O cómo le hacemos? ¿Cómo quieres que arreglemos? No En el auto canal En el auto Vamos a arreglar las cosas Porque ahorita Les voy a mandar El equipo Allá Bye, carnal No, hombre Aparte de rojo drogado Nos vas a mandar Hijo Ya te digo Que tanto engrudo Te he hecho daño Ya me colgó El ruquillito Te voy a mandar Al equipo SWAT ¿Qué es eso De que te voy a mandar Al equipo SWAT? O sea Oye ¿Y si le habías dicho Que ibas a ir a la Sí No manches Pero como tú dices Imagínate los celos Que luego luego Relacionó Que la supuesta Salida Que obviamente No me lo mencionaste Ni mucho menos Pues era para que yo Le hubiera dicho Que sí Estábamos juntos Pero bueno Pues no podía Caer ahí En alguna situación De que primero No hoy después Sí ¿Verdad? Oye ¿Qué le dolió más? Que le dijera Ruquito O que me metiera Con sus piñatas Pues yo creo Que las dos A ver Vamos a ver Si lo podemos Seguir calentando Vamos a ver Si lo podemos Seguir calentando Este Con ese rollo De las piñatas Marco ahora Las bromas En el Panda Show Oye Este Aparte de las piñatas ¿Qué vas a hacer? Este Ok Ahorita yo me voy a aventar Pero bueno Quiero checar el tempo ritmo Y a ver como reacciona contigo ¿Ok? Ah ok Listo Marcamos señores En directo Desde el Panda Cool Center En esta noche de miércoles Las bromas están En el Panda Show Internacional Hola un saludo Muy fuerte Para todos Los que escuchan El programa Panda Show Y especialmente Al pandita Los quiero Erika Walsh Bromas Listo eh Vamos con el Ruquito Ok Entonces acuerda Que estamos juntos Tú y yo eh Ah ok Chiquita Si Chiquita Chiquita ponedora Estás conmigo Acuérdate Ah ok Si Cero amor Cero mi vida Cero cariñosa Ok Buena ¿Qué onda mija? ¿Pusiste el número privado? Ja ja ¿Qué pasó? No Pues lo que digo ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Este Pues la verdad Ya ya este Ya es mucho tiempo De De mentirte Y Yo ya sabía Yo ya sabía Tu mamada Nada más de No 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 soy ninguna Tu mamada Simplemente que Platique con este chavo Y me encariñé con él Y él me comprende Ah pero Según tú Según tú ¿Era tu amigo De esos meses? Pues si Era mi amigo Que todo el puto dice Que es el papá De los lazos Y no sé qué Pero Pues es que la verdad Llevo saliendo mucho tiempo Con él ¿Entonces estabas contigo también? ¿Entonces estabas contigo? Sí Atienda al niño chica Ay Se lo trae Se lo está cargando Está bien Todo está Para decirle al macarrón Y que Al chile Y se vuelva a parar En tu casa ¿No? Pues está bien Digo Pues es abuelo ¿No? Ah ¿Es abuelo? Pues sí ¿Qué pasó? Él lo ha visto desde chiquito Y todo Hijo No tiene nietos Feos Que se quede Con ese pinche Ñango feo Cara de mi huevo Y quiero No está feo Está bonito Es simpático Hijo de Dios Me colgó Mientras yo sigo cuidando Acá a nuestro bebecito No te preocupes Se está con papá Oye Si está groovy El papá de tu hijo No manches ¿A quién dijo Ahora que iba a mandar? Al macarrón Bueno así le dicen A su papá ¿A su papá de él? Sí A mi suegro le dicen Macarroni Al macarroni cheese Bueno Ahora voy yo ¿Ok? Ahora voy yo Ok Ahora entra otra vez El ñango peligroso El ñango peligroso No manches Yo creo que de lo que se está fumando tu viejo Ya me lo contagió Ahí estoy Ahí estoy Ahí estoy Que no me digas abuelo Porque al chile No soy abuelo Estamos tranquilos Ya estoy con Estefanito Pues sí Pero tampoco Al chile por qué hace llorar A mi Tampoco la puedes mandar A la chingada Como la estás mandando O sea Estoy diciendo que las cosas Hay que tomarlas con madurez Nosotros Estamos más chavos Lo estamos tomando más con madurez Y estamos tratando de hablar las cosas Ah pues esto Pero pues manténla we Si tú la quieres manténla Y aparte le estás amenazando Que le vas a mandar al macarroni cheese ¿Qué es eso? Mejor no vuelvas a repetir Todo ese nombre de pendejo ¿Qué? ¿Cómo no? Mándame al macarroni Para que con el pelo Que así me voy a hacer miedo ¿Eh? ¿Qué? No digas pendejada Que vas a mandar al macarroni Bueno Bueno vamos a hacer una cosa Tú y yo Tú y yo solito Ruco Tú y yo solos abuelo ¿Va? Es donde quieras Por eso Tú y yo solos abuelo Tú y yo solos Tú y yo solos Pero así le diles Diles hija El pinche culo No le digas así a mi vieja No le digas así a mi vieja Ella abuelito Porque se lo estoy diciendo Por la virgen de Guadalupe Que yo si te voy a romper el hocico Ya estuvo bueno Uno está tratando de arreglar las cosas por bien Nada más déjame recupero Y va No pues es que Va a estar cabrón que te recuperes el cerebro Así nunca vas a tener recuperación Que hay que me dar risa güey O tristeza Pues mira Qué bueno que yo te dé risa Porque tú me das lástima Y es bien diferente Tú me das lástima Estás Ruco Anciano Drogadicto Borracho Oye Cuál drogadicto A ver Cuál drogadicto Tú Tienes la cara más de activo que nada Pues yo tendré la cara de activo Pues activo soy Porque la Elizabeth es mi pasivo ¿Cuál Elizabeth? Ella recibe Ella recibe ¿Cuál Elizabeth? Mi Stephanie la recibe Pero bien chido Ahora ya ves Hasta tienes dos rocas Fíjate Mira Porque aparte Las neuronas Ya no te funcionan Y no te sirven Es el problema Por eso te digo Tú y yo Yo ese problema Yo ese problema Sinceramente Este no es el día Exacto Porque hoy no Otro día hablamos Con más calma ¿Por qué andas puñatero? Perdón puñatero Por eso Yo no puedo decir Mañana tampoco Y pasado tampoco Porque vas a estar ahí Por eso te digo Vamos a vernos No puedo güey Bueno entonces Vamos a arreglar Las cosas como son Pregúntale a ella Si puedo verte Pregúntale a ella Vamos a arreglar Las cosas como van Mira Yo cuido a mi hijo ¿Sí? Te lo regalo Yo cuido a mi hijo No antes regalármelo Porque es mi hijo ¿Sí? Te voy a pasar a mi Stephanie Te la voy a comunicar Y vamos a cerrar el círculo Arreglen sus cosas Porque a partir de hoy El chicharrón va a tornar Diferente piñatero Yo Me voy a hacer cargo de ella Porque si soy un hombre Responsable Y yo si la amo Yo siempre sabía Que iba a llegar un hombre Pero pues Todo bien te lo he dicho Había llegado un hombre Pues aquí Que iba a llegar un hombre